bienvenidos a debir estamos aquí en la nueva sección role and play una sección donde vamos a jugar aquí en debir tv a juegos de rol y hoy vamos a empezar jugando a altered carbon este nuevo juego de rol que ha sacado debir de este futuro pos humanista donde los seres humanos ha alcanzado algo distinto algo distinto debido a que ya se han vuelto como inmortales porque pueden guardar su consciencia en unas filas detrás de su cabeza pero antes de ver qué vamos que nos deparará el juego en la partida de hoy tenemos aquí a nuestros insignes jugadores que bueno pues ganaron un sorteo en el twitter en las redes sociales de debir qué tal cómo estáis bien muy bien muy bien motivado con ganas de jugar imaginaos o espero al menos al menos eso espera no bueno pues que no se diga más vamos a la pantalla y vamos a empezar esta partida de altered carbon espero que disfrutéis tanto vosotros como nosotros todos los que estéis viendo esto y vamos a empezar la partida la historia ocupó durante meses los titulares las revistas de volcados mentales estaban llenas de conjeturas escandalosas una muerte real cuádruple a las puertas del jacket off quién era la sospechosa era una cabaretera llamada victoria lake también conocida anteriormente durante años por el nombre artístico de ruinela no pesaría ni 45 kilos con los pendientes puestos pero los medios de comunicación querían hacernos creer que había machacado ya sólo a cuatro fundas masculinas sin pestañear en cualquier caso esa era la historia si taques y kovacs no hubiese acabado con la plantilla completa de la clínica way ni hubiese estrellado la cabeza de las nubes contra la bahía hablaría de ello mucha más gente pero ciudad bahía seguía conmocionada por ocurrido el mes anterior a quién le importaban cuatro matones aniquilados en un callejón cuando la sociedad de los matos sangraba por la herida abierta su antro de perdición ya duerme con los peces probablemente sea mejor que la gente siga hablando de eso pero vamos vamos al lugar donde estamos estamos en un loft grande con el techo muy alto decoración bastante excéntrica con un toque es retro ahora mismo con nuestra imaginación podemos estar recorrer este loft y ver al otro lado de los ventanales un balcón atestado de plantas sintéticas y las estanterías llenan días de libros de libros eso sí de mera decoración esos libros no se han leído nunca no hay duda de que la persona que vive aquí está muy acostumbrada a los lujos pero todo incluido los pequeños detalles parecen artificiales y ahora mismo en este loft hay tres personas vamos a presentarlas empecemos porque en morita quién es que bueno que morita es un asiático bastante joven que ahora mismo está con un con un traje que le parece incómodo y que observa mucho a lo que hay a su alrededor en la en la sala muy bien está ahora mismo incómodo inquieto porque estará inquieto que bueno quizá lo sepa o no otro de las personas que hay en la sala que es ken su y tan y quién es que en bueno yo soy que también soy asiático en la sala me encuentro bastante incómodo de hecho parece que he tenido una vida muy mala tiene un cuerpo bastante joven sin embargo se nota que su mirada es bastante más bastante más madura de lo que se le presenta y se está siempre un poco distante a los demás analizándolo todo mirando cualquier tipo de fallo no problema pues ahí con los nervios a flor de piel aunque no lo parezca está game pero no es la única persona aparte de quien que está en la sala también hay una mujer civil green quién es civil green pues civil green se la ve mujer joven se ve que su cuerpo no es humanos es un cuerpo sintético y camina por la sala con movimientos un poco espasmódicos de vez en cuando se para de repente mira gira la cabeza extrañamente y no para de revisar a las otras dos personas que hay y todos y cada una de las pequeñas cosas que puede ver en la habitación muy bien civil tú te fijas que a pesar de que el lugar es lujoso para tu gusto igual le falta algún que otro alguna que otra conexión para poder conectarte a la red el olor de la sala es una mezcla de olor como ambientador caro eso sí con diréis que alcohol no sabéis cien por cien seguro pero cuando estáis preguntando que veis de extraño en este lugar que sin duda es bastante fuera de lo común de los lugares donde os soléis mover de repente en la sala entra alguien entre un hombre una funda bueno una funda masculina ya sabéis que aquí se le llaman fundas una funda masculina aunque no sabéis exactamente pues la pila el género obviamente pero sí que sabéis que esa funda es claramente sintética de alta calidad cuando se quita las gafas de sol de hecho alrededor de sus iris veis el destello de las mejoras neuroquímicas y salta a la vista que es una funda de combate de hecho el abrigo largo que lleva estáis convencidos de que oculta armas o causa aunque se usa habitualmente para ocultar armas aunque pues esperáis que al menos ahora vaya desarmado y de repente os saluda y os dice con una voz muy ronca laura no ha podido venir así que tendrán que hablar conmigo qué asunto le ha deparado a laura para no poder acudir esta cita señor mi nombre es frankie francis team pueden llamarme frankie bueno digamos que está ocupada una cosa que quiero que hagas una prueba de detección dificultad 4 vamos a empezar a usar el sistema os recuerdo que tenéis simplemente pincéis en la ficha de detección no sé si lo tenéis en inglés o en español y os va a decir os va a pedir la dificultad no pongáis ningún dado de bonus o para ningún dado de bonus en este caso y a ver si sacas cuatro o menos ha sacado un 2 lo cual es 4 o menos bueno tus compañeros no lo saben pero tú no es la primera vez que vienes a este sitio y te das cuenta de que muchas chucherías tecnológicas que sabes que a victoria le gusta mucho no están por la sala como si faltasen como si hubiesen sido quitadas de en medio por alguna razón que desconocen bien frankie y la señorita victoria está ya te he dicho que está ocupada pero vamos a pasar a en materia habéis venido para investigar el tema este no por supuesto eres tú la policía no no lo quieran según me gustaría intentar ver si anteriormente en la habitación había algún tipo de enganche de red o de algún alguna conexión que ha sido retirada o si nunca lo ha habido vale hace la prueba de detección dificultad dificultad 5 vamos a la ficha detección 5 sin menos ninguno verdad ningún bonus yo si no digo bueno si a todo eso le dais cero cero vale pues aparentemente dirías que no parece todo normal vale perfecto de hecho cuando estás buscando mirando a los alrededores un poco por deformación profesional te das cuenta de que frankie sacó un dispositivo electrónico una especie de tablet y empieza a pulsar le y te dice bueno os dice a todos ya sabéis que hace unos días a victoria la acusaron de cuatro muertes tengo aquí una captura de vídeo con las muertes y también la declaración de inocencia de victoria queréis verla por supuesto sí sí claro que está claro de que victoria con este cuerpo tan menudo que tiene es imposible que lo haya hecho bueno algunos cuerpos a veces tienen sorpresas muy bien pues veis que enciende el dispositivo y de repente veis una puerta a un local con letras luminosas en su parte superior que pone ya quit off y frente a él una mujer atractiva que sin duda sin duda alguna es victoria veis que hace unas llaves y de repente unas personas que pasan por allí pues empieza a matarlas una detrás de otra mientras no se pueden defender parece que lo hace todo a una velocidad casi sobrehumana en el momento que acaba y están todas muertas en el suelo se quita como si quise quitarse el polvo y tranquilamente se aleja de la escena del crimen veis como no dice nada pues sigue dándole y de repente veis una nueva escena en este caso una grabación grabada como si fuese una cámara en esta misma sala y veis a una mujer una mujer que sin duda es victoria ley os la enseño ahí tenéis a victoria una mujer maquillada con los labios pintados un lunar a un lado parece que está como si hubiese cogido algo de color como si hubiese tomado el sol pero realmente os dais cuenta de que es todo maquillaje y empieza a hablar un poco dubitativa a la cámara muy nerviosa explicando yo no estaba ese día allí estaba ese día en mi casa no pude ser yo ni siquiera estuve nunca he estado en ese local estaba aquí en mi casa descansando esta es la casa vale no hay un tipo de grabación por lo que veo como esta esta habitación que demuestra que podamos ver qué pasó en esta en este lugar en el momento en el que se supone que estaba haciendo esas atrocidades no pero sí que te voy a pedir que hagas una prueba de análisis de datos dificultad 5 y quiero quiero que en caso una prueba de investigación dificultad 7 las dos primero no no tú tú eres civil yo no análisis de datos y creo que hay una prueba de investigación 7 dificultad 5 dificultad 5 j me has dicho dificultad 5 j me has dicho 5 correcto vale 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 pues tú has tenido éxito pues tú te has dado cuenta de que la imagen del combate de de los 4 asesinatos un ojo que no estuviese entrenado no se lo había dado cuenta pero tú te das cuenta de que ha habido algún momento que parece que ha habido algún tipo de empalme digital como si hubiese sido la imagen modificada y tú Ken sabes perfectamente que esa esa grabación final esa parte final eso teniendo en cuenta que estaba diciendo que estaba sola y que no tiene ningún tipo de prueba no la exoneraría de un juicio no serviría como prueba para para liberarla en el caso que la declarasen culpable y que eso si te das cuenta de que de que está muy nerviosa y no sabes tu intuición te dice que igual no está solo nerviosa por la situación en la que está pero es tu intuición tu intuición de policía de momento no me voy a cajar de la intuición de policía vale le vale yo quien sabe donde sucedió todo el ataque exactamente si vale en la comisaría imagino que lo habrán investigado y habrán buscado otras cámaras tú sabes que la policía ha investigado y que ahora mismo en la policía según parece no no si ahora mismo en la policía se como estamos pero me imagino que habrá una copia del resto de las cámaras de seguridad de la zona por supuesto pero según te han dicho la única cámara que grabó el incidente fue esa muy raro puedo tener acceso al archivo del vídeo puede pasarme ese archivo sencillo para que lo analice bueno realmente a ti ya a ti ya no te hace falta teniéndolo teniendo como tienes ahí delante vale vale pues me gustaría hacer un análisis en profundidad para ver dónde están los puntos inconexos vale pues vosotros veis como civil coge el aparato el aparato y dice a ver qué haces qué haces luego cojo el aparato e intento conectarme no pero te está preguntando el maromo este qué haces quiero analizar esta grabación porque se ve claramente que está modificada hay unos cortes y necesito saber en qué momento son los cortes para poder ver quién ha sido el que ha intentado eliminarlo está bien pero ahora me devuelves el aparato si no te preocupes pues una prueba de redes digitales dificultad 5 bueno vamos a ponerte 6 venga ahí he sacado una buena tirada antes si llegó un par de ellas aquí está 6 vaya he sacado un as vale pues no solo averiguas dónde han sido hechas estas en qué lugar del vídeo han sido hechas estas modificaciones sino que te das cuenta inequívocamente de que este vídeo de alta calidad una persona normal no detectaría desde luego no la policía no detectaría la modificación y parece y tú jurarías que esto y empiezas a investigar te metes en la red y te das cuenta de que las modificaciones de estos se han hecho en un garito que se llama la madriguera del dipper el dipper ya sabéis son los hackers que hackean la fila del transporte humano digitalizado y tú sabes que es un garito este americano del dipper donde tú llevas tiempo queriendo entrar pero que el acceso es bastante es bastante exclusivo es bastante complicado entrar sabes dónde está ahora mismo y eso ya es bastante decir porque cambia su localización de forma habitual debido a que bueno pues obviamente no les interesa estar en el mismo sitio durante mucho tiempo pero no tienes dudas civil que esta modificación se ha hecho en la madrigada del dipper perfecto de acuerdo toma le vuelvo el aparato gracias si sé perfectamente dónde se han modificado estos vídeos y dónde deberíamos ir a ver qué es lo que está sucediendo pero no creo que sea sencillo entrar tanto misterio sí me gusta el misterio siempre me ha parecido que protege y si hay un policía cerca si queréis podéis acompañarme pues hombre sí creo que ahora mismo estamos todos en el mismo vasco buscando e intentando exonerar la señorita así que la duda ofende bastante bueno acostúmbrate y me marcho bueno bueno voy unos pasos detrás de él y bien al menos indicanos dónde debemos ir y así están mejor preparados yo quiero esperar a que Frankie no esté cerca para decir lo que sé no sé si nos está siguiendo sino no sé si sea el momento que os vais a cerrar la puerta de las vuestras y Frankie lo veis conforme se va cerrando la puerta a lo lejos totalmente quieto mirándoos con sus ojos con estas modificaciones neuroquímicas pero se cierra la puerta y se queda de atrás ahí son los dos tres ya bien tenemos que ir a una a una ay se me ha olvidado como me has dicho que se llamaba la madriguera del dipper la madriguera del dipper las modificaciones del vídeo claramente han salido de ese sitio no me gusta Frankie de acuerdo no me fío de él y no me parece no quería decir estas cosas delante de él siento si os ha parecido misteriosa o maleducada pero bueno es algo que os iréis haciendo bueno al final todos tenemos nuestro secreto sí estoy acostumbrado indico la localización este explico eso que este local cambia varias cada cierto tiempo cambia la localización donde desde donde se opera y que es bastante complicado entrar en él pero no sé no quiero que sepan por qué sé estas cosas una cosa antes de continuar quiero preguntar una cosa a Ken Ken tú cuando has visto ese asesinato de las cuatro fundas masculinas modificadas has hecho algún gesto o se te ha notado algo o has estado totalmente hiperterrito en haber intentado estar no 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 Ken digo perdón Ken no Ken perdón que los nombres son iguales Ken Ken el de la katana vale totalmente frío sí porque el asiático tampoco te vale como decir totalmente hiperterrito sin nada exactamente vale bueno pues cuando baja el ascensor al vestíbulo veis a un par de personas que no estaban antes en la en el este portal pero vamos a list y quiero que hagáis una prueba o de interpretación o de detección lo que queráis dificultad 5 todos los tres cada uno hace una tirada y bueno explico así el sistema grandes rasgos a los que están viendo pues básicamente tienen unos dados que mientras más bajos el dado mejor eso es que su característica es mejor y se dice una dificultad y tienen que sacar tienen que sacar la dificultad o menos para traer éxito y lo que ha hecho antes has dicho detección o o interpretación vale y el 1 pues obviamente es un as que eso es algo muy bueno obviamente no es capaz de que me abra la hoja no entiendo por qué y a qué dificultad habías dicho que era dificultad 5 si no te carga pues dale F5 y cargas error 20 y ya está y si quieres bueno nos esperamos tampoco vale quien lo ha sacado vamos a esperar a Sibyl a ver si lo saca no te preocupes eh si tienes que recargar el roll 20 no pasa nada si voy a salir y volver a entrar vale si eso lo que voy a hacer yo pues te tiro a ti te hago la tirada que prefieres interpretación interpretación ahora mismo vuelvo vale interpretación e şimdi y detección eh con te aviso que detección tienes un dado de 8 que es mejor que de interpretación que tienes un dado de 12 jaja eh detección entonces no si si coming nueve�is como uno podía vale bueno pues has fallado miserablemente así que solamente que es el policía está acostumbrado a estas cosas tú te das cuenta de qué algo raro está ocurriendo y te fijas cuando esas dos fundas que tienen rasgos orientales de repente sacan sus armas y os atacan muy bien está bien está bien está bien está bien atacado vamos a un combate es muy sencillo lo recuerdo vaya que lo explique pero lo explico para todo el mundo que nos está viendo es muy fácil todos tenéis unos puntos de percepción a la derecha tenéis una puntuación y entre fuentes y tenéis los puntos de percepción que tenéis que son vuestros dados un poco volumen porque lo que está un poco el tono la música ahí está entonces tenéis que tirar tanto de 6 como vuestra percepción pero antes de que tiréis no lo diréis tenéis que decirme lo que vais a hacer cada uno de los turnos vale ellos os lo digo ya os van a disparar y van a disparar al que tenga más a huevo vale pues van a empezar un poco que va a hacer que va a hacer que en este caso lo he dicho bien que en el policía que es el que está en el policía ahora va a desaparecer cinco minutos vale y ahora te digo lo que hago pero voy a hacer va a ser buscar un parapeto desenfundar y disparar fantástico y que va a ser civil yo voy a buscar una zona segura y quiero ver si puedo intentar acceder alguno de los implantes que puedan llegar a tener y que va a hacer ken bueno todo hacia ellos y se está llegando un poco buscando un poco de cobertura mientras me coloco el puño americano en la mano para pillar primero que puede americano o sea ahí corriendo hacia ellos si no está demasiado lejos ellos has dicho que las armas que tipo de armas se han sacado pues ahora mismo ahora mismo te lo digo pues básicamente han sacado he abierto bueno lo mira aquí lo tengo aquí han sacado pistolas son pistolas en una pistola este ir m 9 a 1 vale que no sepas es mejor la a 1 que la 2 son pistolas térmicas que bueno tú no tienes ni idea de dónde así que no voy a decir más información muy bien pues ahora sí ahora tenéis que tirar todos los dados de 6 me ayudé a lo mismo 4 de 6 y recordamos el sistema vale son mis dados que no tienes 6 dados de 6 no y yo creo que tengo dos y he mirado bien no pues te lo confirmo sí porque parece que tú en combate de las si vas con los gustos para echar vía no 2 a 2 de 6 y vamos a tirarle a ken los dados de 6 también no voy a tirar dos veces no pasa nada la primera vez la primera sí y éstos va a ser para que vale haya si eso hoy quería jugar de 4 de 6 de 6 de 4 sería una maravilla pero no vale pues vale básicamente cómo funciona el tema entonces ahora tenéis que elegir todos y cada uno de vosotros los dados que vais a usar como dados activos y los dados que vais a dejar como dos pasivos para qué sirve a los activos y a los pasivos bueno básicamente los dados activos son los que van a marcar lo que vais a poder usar en esta ronda de combate y los pasivos son los que vais a dejar ahí para o hacer más acciones a posteriori o usarlos para tirar de salvación que es para pues para esquivar o cosas así vale básicamente aquí vais a gastar uno de los dados en moverse por ejemplo si en el caso por ejemplo de quien quiere acercarse a sus enemigos pues va a tener que gastar un dado en moverse luego hay que gastar otro lado en desenvainar en este caso pues que por ejemplo con el ejemplo de king king va a acercarse a sus enemigos pues tendrá que si quiere ponerse el puño americano pues tener gastar otra otro lado y si quiere este turno dice pegarle un puñetazo a uno de ellos antes que le pegue un tiro algo que bastante complicado obviamente pero podría ser pues tenía que estar dos porque recordad que cada una de las acciones normales gastan dos de los dados que ocurre que si por ejemplo que decidiese quedarse con cuatro dados y dos dados que no fuesen activos tendría que sumar el valor de esos dados y el que tenga la suma más baja va a ser el que va a ir primero entonces qué ocurre que si por ejemplo que en coge y usa el 1 el 2 el 3 y el 5 va a tener en este turno de iniciativa 8 vale lo cual que si yo por ejemplo con mis esbirros eligiese disparar simplemente pues en iniciativa 6 iría primero en esbirro le pegaría un primero así que cada uno vamos a ir uno por uno y vaya así me vais diciendo yo voy a decir lo que voy a hacer yo en mi turno lo que voy a hacer es voy a guardarme dos dados y voy a pegar uno con los otros dos voy a pegaros un tiro al que tenga más a tiro y voy a coger el 4 y el 2 por lo tanto no para el 4 el 2 y el 3 por lo tanto voy a tener 5 de iniciativa vale eso es lo que voy a hacer yo yo tengo dos así que voy a usar un dado para moverme a una buena cobertura y con el otro intentar realizar algún tipo de conexión o hackeo para que entiendo para disparar al loco que ha salido corriendo hacia ellos con un puño americano y estoy un poco más vale vale pues tú eliges tus dos dados tu dos dados son dos de iniciativa ha sacado 5 y 7 10 civil 10 yo voy a coger y he dicho que los en sus procesos tengo iniciativa 5 muy bien y tú que quieras más usar bueno el 1 2 3 y 5 necesito 4 no si quieres pegar en este turno así Venga, vamos jugándola. Vale, pues uno, dos, uno, dos, tres y cinco. Si no me equivoco es once de iniciativa, ¿no? Once. Vale. Y bueno, y pues ahora mismo yo diría que no le vamos a hacer gastar dado para petarse a Ken, porque se ha dado cuenta de lo que pasaba, ¿vale? Y va a estar directamente, va a refugiarse detrás de una de estas paredes y va a gastar solamente dos dados para disparar, ¿vale? Vale, pues te cuento, Básicamente te tiro iniciativa, ¿vale? Y has cogido tú, y como tú has dicho que ibas a parapetarte a disparar, como has sacado de los cuatro lados últimos es tu iniciativa, has elegido el dos y el uno y tienes tres de iniciativa, por lo tanto vas a ir primera, por su primera. Y te dejo que no gastes dados para guardar refugio y que puedas pegar un tiro a cualquiera de los dos. Así que si quieres, empezamos por ti, empezamos ya el turno, empezamos ya el turno por ti, tiras el dado y lo tienes que hacer es darle armas de fuego y decidir cuál de los dos quieres disparar. ¿El que tiene una cicatriz o el que mira así con los ojos entrecerrados? Voy a ir por el de la cicatriz. Vale. Pues venga, armas de fuego. Vale. Un momento, antes de que tires, la dificultad es cinco, ¿vale? Pero antes de que tires, él va a gastar uno de los dados que tiene de dados pasivos para intentar esquivarlo, ¿vale? Y lo que va a hacer es una prueba de atletismo de dificultad cinco. A ver. Vale. He sacado tres éxitos. Ok. Entre de dos a cinco y tres éxitos. Por lo tanto, digamos que te resta tres a tu tirada de daño, que lo sé por ti. A ver si suelte. Uf. A ver. Vale. Voy a sacado un cinco, pero el problema es que tienes tres menos, tres desventajas. Así que, pegas el tiro, te escondes detrás de ese pilar, sacas el arma rápidamente, ese, que el arma fuerte no te ha costado tampoco punto sacarla, porque has sacado la tirada antes, te parapetas detrás de un pilar, apuntas cuidadosamente, disparas, y ves como en el último momento se gira y le pasa la bala por al lado y no consigues impactar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora van ellos, los espirros, que lo que van a hacer, pues los dos disparan a bocajarro, según se acerca, porque tú ves que tu compañero, Kane, se ha puesto a correr hacia ellos como un loco, o sea, directamente hacia ellos, ¿vale? El clan como si... Vamos, a la gente con pistola vas corriendo hacia ellos. Bueno, pues, te han sobrado dados, ¿no? Dos dados, ¿no? Sí. Imagino que vas a tirar salvación para intentar esquivar los dos tiros, ¿no? Obviamente. Pues venga, el primero, haz la primera tirada salvación. Dificultad cinco, atletismo. Atletismo, ¿no? Dificultad cinco, y sin bono. Vale, pues son tres éxitos, lo cual está muy bien, la verdad. Y de hecho, el primer tiro, no sabes cómo, pero, te das cuenta, tú sí que te das cuenta, de que esas armas son típicas de las dos yakuza, ¿vale? De hecho, hasta querés reconocer uno de ellos, de haberlo visto. Y sabes muy bien cómo suelen actuar, así que en el último momento haces un giro, tú lo haces a la izquierda y para la derecha y consigues esquivarlo. Pero, igual el otro aprovecha en ese giro que has hecho para darte. Tira atrás de nuevo. Bueno, ¿vas a esquivar el segundo tiro? Imagino que sí, ¿no? Obviamente. Pues venga, tira de nuevo el setismo. Tú a tu funda no la tienes a precio, por lo que veo, ¿no? Ninguna. De eso que se trata. Será que tiene dinero para pagarse otra. Vale, cinco. Vale, cinco. Vale, muy bien. Pues esta tía no es tan buena. Vamos a ver si es suficiente. Y no es suficiente. No. Bueno, ha sacado, pues, un éxito, pero que no es suficiente para evitar, pues, estas tres. que te hace doble dos de daño. Y el daño de este arma, a ver si lo tengo para que apuntar. Bueno, por lo miro aquí. Es un dado de ocho más cuatro. Así que te voy a hacer dos dados de ocho más ocho, ¿vale? Muy bien. Lo pongo así a mano, ya que lo tengo apuntado. Vale, pues, 18 puntos de daño. ¿Cuánto es tu umbral de daño? ¿Lo sabes? Eso estaba abajo del todo. Dame el 51 más 10, pones. Vale, pues, será por el tema de tu funda y tal. Bueno, pues, de esos 51 ahora mismo tienes que quitarte, pues, estos 18 que te acabo de hacer, ¿vale? Bueno, pues, realmente, ha sido un tiro que te ha dado, pero, por suerte, en el último momento ha sido un poco superficial, te ha rozado. Lo que te he comentado antes, estaba aprovechando de que tu giro para esquivar otro tiro, en el último momento has disparado, has escuchado el disparo, ¡fum! Pero has conseguido agacharte en el último momento y te ha quemado la espalda, ese disparo termal, que no ha conseguido evitar tu avance. Porque, de hecho, bueno, te toca, te toca a Sibyl. Sibyl. Eh, pues, lo que has dicho que ibas a hacer, pues, hace una prueba, hace una prueba de, de, redes digitales. Venga. ¿Difficultad? Dificultad, bueno, teniendo en cuenta la situación, te voy a poner dificultad 6. Pues fallas por 1 y no consigues ver nada. He sacado 5 y era 6. Ah, es verdad, es al revés. Es que, que era 6 y he sacado 5, vale. Pues has tenido éxito, sí. Bueno, pues, al contrario, has tenido éxito. Y, pues, te fijas que, efectivamente, son fundas sintéticas, pero, no parecen tener ningún tipo de conexión que pueda ser, modificado, hackeado de la distancia. Así que, por la fuerza, no he salido de nada. Vale. Te recuerdo, bueno, también estás armada, te lo recuerdo. Sí, 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 lo sé, pero no quiero. Pero no quieres desvelarlo, no imagino. No quiero, no. Muy bien, pues, ahora sí que sí, va el loco del puño americano. ¿Qué haces, Kane? Pues, pegarle el espiñetazo. Vale, ¿le vas a pegar al de la cicatriz que haya esquivado una bala o al otro? Al que me ha pegado. ¿Vendetta? Pues al otro. Entonces, pues el otro, pues nada. El otro lo que voy a intentar es esquivarte. En este caso, voy a usar melee combat dificultad 5 para ver si puedo restarte ahí combate cuerpo a cuerpo. Vaya, a ver si te puedes esquivar ese ataque que le vas a hacer. Uy, tres éxitos, está muy bien. A ver, a ver lo que sacas tú. Combate melee, pues lo intentas das con el puño americano, pero en el último momento se echa hacia atrás y te esquiva. ¿Vale? Y bueno, ¿a quién le quedan puntos? Yo creo que el único que le quedan puntos es a Ken, ¿verdad? Ken, tienes la oportunidad de hacer otro tiro, si quieres. Pues ahí vamos, a ver si hay suerte. ¿Al mismo de antes? Sí, eso ya es para amor propio, ¿eh? Vale, pues venga, a ver si te puede quitar algún éxito, ¿eh? Pues mira, otra vez, pues estoy viendo unas tiraditas con los yakuza, buenísimos estos. Joder, también tengo un dadito que te lista. Pues nada, en este caso no le ha hecho falta ni esquivar. Pegas el tiro y le das a una cristalera que es la parte de arriba que de repente estalla y llena de cristales al pobre Ken y a los dos yakuza que ahora mismo les hace unos pequeños cortes pero que obviamente no es suficientes como para detener el combate. Y pasamos el turno 1 y vamos al turno 2 donde os voy a pedir de nuevo que tiréis vuestros. Bueno, primero antes de tirar recordad siempre decidme que vais a hacer este turno. Empezamos, venga, de nuevo por Ken. ¿Qué vas a hacer ese turno, Ken? Pues Ken va a seguir disparando y que estaba muy bien escondido donde está. Muy bien. Y tú, Civil. Y tú fue el parapeto. ¿Y tú, Civil? De que actúe paso turno un segundo. Quiero pensarme un poquito mejor la... Vale, ¿y tú, Ken? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a seguir intentando pegarle puñetazos pero mientras voy medio delante para tener siempre a uno de ellos en medio del otro para que no... para que se lo piense bien. Vale. Muy bien. Son yakuza, tío. No se lo van a pensar. Y tú, Civil, ¿qué haces? Bueno, yo te digo lo que voy a hacer. El que está con... El que está con Ken básicamente va a sacar su arma cuerpo a cuerpo que en este caso es un... Es un cuchillo. Va a sacar un cuchillo y va a empezar a combatir con Ken cuerpo a cuerpo y el otro va a empezar a pegar tiros en vuestra dirección. Los que estáis ahí aplapetados. Así que, ¿qué vas a hacer tú? No hay nada en el entorno que pueda utilizar. ¿En qué sentido? Algún... No lo sé, no sabía cómo decirte. Un aspersor que pueda activar, algo que pueda provocar que ellos se despisten. Sí. Véndemelo y te digo si me lo quieres vender imagínate un portal en un lugar de mucha pasta donde hay un montón de aparatos electrónicos y movidas. Es por eso. ¿Alguna máquina que haga mucho ruido? Algún... Apagar las luces. Yo quería hacer una... una distracción de... Pues eso, pues apagar luces o todo lo contrario. Un fogonazo sobre... sobrecalentar las bombillas para que exploten las fluorescentes que haya. Pues sin problema, lo puedes hacer si quieres. Vale, pues eso quiero hacer. Muy bien. Pues... Tirad ahora sí los datos de la percepción. Venga. Ahí vuelvo. Toma, otros 10. Joder. La tirada, se vea tirada. Me odia a mí el dado, se ha tirado uno. Y de cuatro. Sí. Vale, porque estoy un dado de cuatro... No me preguntes por qué, porque tengo una... tengo una gaza aquí tocando un poquito la... la... la vida. Ya, ahora. Vale, pues ya digo lo que voy a hacer yo, ¿vale? Una de ellos va a usar los dos dados, que son el cuatro y el uno, para pegaros tiros a vosotros. Y el otro va a tirarme al suelo, va a gastar un dado para sacar un cuchillo y los otros dos dados para intentar dar una cuchillada a Ken. Así que, como van conjuntamente, van a ir a la iniciativa a diez, que lo sepáis. Vale. ¿Qué vas a hacer tú, Ken? ¿Qué dados vas a gastar? Pues voy a gastar el... el cinco y el tres para dificult... para ocho. El cinco y el tres. Recuerda que mientras más bajo, mejor, ¿eh? Claro. Bueno, también es verdad. Pues entonces, no sé, el uno estoy por gastarme ahí... ¿El uno y el dos? En plan sociópata, ya. ¿El uno y el dos, entonces? Sí, el dos. Vale, pues el uno y el dos son tres. Muy bien. Eh... Vale, eh... ¿Sibyl? Yo voy a usar solo el cuatro porque así actuaría antes que ellos, creo. Ah, vale. Sí, es verdad, aparte de la acción que vas a hacer con el cuatro me vale, me la compro. Sí. ¿Y tú, Ken? Pues... ¿Es factible pegar más de un puñetazo? Sí, si ya estás cuatro dados... Pues perfecto. Me emparejo a diez con ellos y me guardo dos. Vale, pues... Y de hecho, en caso de empate vas tú primero, así que vas a pegar dos puñetazos antes de que de la ganada. Muy bien, pues empieza Ken. Pues ahí vamos, a ver si los dados me adoran hoy ahora. Va a estar el único dado que le queda para intentar esquivarte, ¿vale? Uh-huh. Pues ahí vamos. Esta vez ha fallado, así que... Bien, bien. Bien. Si sacas el éxito, le das. Sí, si sacas eso, te voy a dar. ¡Ole! ¡Ole! Vale. Descríbeme cómo acabas con ese yakuza. Bueno, pues no sé, tengo una inspiración y se hace a qué lado se va a mover y salgo por ese lado apuntándole y sin temblarme el pulso disparo. Vuela la bala y en mitad de los apuntos. Bueno, pues veis cómo se echa la mano a la entrepierna, ¡Aaah! pega un grito y empieza a desangrarse en el suelo, ¡Aaah! pegando unos gritos de dolor bastante intensos. Mientras, Sibyl, no te hace ni tirar. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Hacer que estalle en la luz? ¿Que baje? Sí, que estallen, que estallen. Vale. Pues de repente, pues hace que la luz de repente se ilumina y os deslumbra a todos y quiero que pues sacas una prueba de detección. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? ¿Quién? Ah. El del puño americano. Es que era mejor así. Sí, sí, es que vaya. ¿Has tirado o no, no? Eh, voy. Que no... Ah, vale, perdón. Es que tiene que ser un poco aturdido. Sí, pero a veces tú vas más lento que tú. Sí, es que a lo mejor te ha faltado la de medio mare. Pues bueno, eh, ninguno de los dos que hay ilumbrados, aunque por un momento dado habéis quedado un poco aturdido. Y eso sí, eh, pues, has conseguido tu objetivo, eh, Sibyl, y ahora mismo, pues está, bueno, la situación un poco más oscura. Y veis entre las luces parpadeando y las chisporroteantes, y de hecho una bombilla ha estallado y las chispas que caen, ¿veis? Con un cuchillo, un Yakuza, bueno, uno de estos enemigos combatiendo con el, con vuestro aliado con puño americano. Están ahí en medio luchando, parecen dos luchadores experimentados. Y, pues, vas tú. A eso le queda un dado, así que va a intentar primero, quitarte el primer ataque, pues éxitos, ¿vale? Y a tirar. Vale. Y, pues, eso, saca. A ver. Saca, no te quitaría, no te quitaría. Vale. Vale. Pues, teniendo en cuenta que tienes dos éxitos, serías el doble de daño de tu puño americano. ¿Puedes ver el daño que hace? ¿Sabes dónde se ve? En equipamiento. En equipamiento, fíjate, te lo pongo ahí. Ah, vale. En equipamientos. Y aquí abajo el puño americano sale que hace reyertas, menos puño americano se la tirada, daño, un dado de cuatro más cinco, así que son dos dados de cuatro más diez. Vale. Dieciséis. Vale. Pues, ¿quieres hacer un golpe para matarle o para dejarlo inconsciente? Inconsciente. Vale. Pues, descríbeme cómo lo dejas inconsciente. Bueno, aprovechando los dos golpes, en uno de ellos le piso el pie para despistarlo un poquito que me da hacia abajo y le meto una percaz. Dejándolo cao. Vale, pues, le metes un viaje en un sitio pues, más honroso que donde le ha pegado el tiro a su compañero. Cae el suelo y cae totalmente groggy e inconsciente. Y en el momento, en ese momento, pues, empezáis a mirar hacia los lados, veis que se ha quedado todo en silencio y lo único que escucháis es la lluvia en el exterior y a vuestros, a unas personas que querían asesinaros ahora mismo en el suelo delante de vuestro. ¿Qué hacéis? Bueno, pues, al único que está consciente, ¿no? Bueno, realmente, no hay ninguna consciente. Hay una muerte y uno inconsciente. Ya, pero puedo, podemos, podemos revivirlos en virtual. Si queréis. Y me interrogarles. O incluso podéis hacer la vieja usanza. Ya, ya, pero... Pero si queréis, en virtual, pues lo lleváis así que lo podéis. Yo lo digo, ¿eh? Quiero coger una de las pistolas. Vale. Pues, ¿o ves qué es el modelo que te he dicho? Sí. Que es un, una pistola térmica que donde estaba, una pistola térmica, ¿vale? Una Stair M9A1. Perfecto. Me la guardo. Vale. Creo que me va a hacer falta más adelante. Bien. Una cosa, Ken, una cosa, el policía. Voy a partir de ahora. El policía. A partir de ahora, el policía. El policía. Te das cuenta de que esos dos parecen, parecen por las pintas de los Yakuza. Y, de verdad, se asciende que efectivamente esa arma que se acaba guardando, una de esas, las dos armas, pero una de ellas que se acaba guardando es un arma que suelen usar los Yakuza. Vale. Pues, tenemos uno muerto, tenemos uno vivo. Llamo a comisaría para que nos manden un coche para que se lleve uno al depósito. el otro a las celdas que vamos a interrogarle. ¿Creéis que tenemos tiempo para perder? Yo, a ver, yo lo haría aquí mismo. Pues, adelante, no creo que... Yo lo haría aquí mismo. Le siento en una silla, la atamos, le pegamos dos hostias y que hable. En mitad de la calle, ¿eh? O sea, pero que estamos en mitad de la calle. No importa que no parece que entre y salga mucha gente porque es una decisión con bastante pasta. Que estamos en mitad de la calle. Yo me da por tener un sitio más, más íntimo. Aunque si tenéis otra opción para hacerlo allí, el cuarto de las escobas. Bueno, y desde luego hay algunas habitaciones laterales si queréis usarlas. Bueno, eso ya digo, nos le llevamos, le sentamos en una silla, dos leches y que hable. Eso. ¿Pero es esto? Pues, ojalá, dejamos un sitio, una silla, le sentamos, le atamos y dos hostias para que hable. Pues empezáis, le dais ahí dos tortas y de repente se despierta, imagino que lo tenéis ahí pues, lo habéis atado. Lo habéis atado. O incluso, a lo mejor tú llevas esposas encima o algo así que uses para los detenidos o algo así. Sí, me imagino que llevaré obridas o lo que sea y está atado allí. Y os mira y os escupe a la cara sangre y empieza a decir en japonés no os diré nada, no os diré nada en japonés que obviamente no sé si vosotros habláis japonés que inseguro. Creo que yo sí se habla japonés, creo. Voy a mirarlo de todas maneras, ¿eh? Bueno, tengo red cultural japonesa, no sé si entraría. Sí, sí, seguro que la japonés. Pues sí, yo sí sé japonés, pues le contesto en japonés. No te diré nada, malditos que hay. No te diré nada, maldito, maldito. Sí que nada, claro, por eso viniste aquí a tres honrados ciudadanos a intentar matarlos, ¿no? Tú y tú y tú a mí. Yo me coloco detrás de él. Vale. Quiero que me vea, que me muevo hacia él y saco la pistola que le he quitado a su compañero y me coloco detrás. Vale. Pues, también así de reojo, pero no dice nada. Creo que deberías empezar a hablar. Creo que mi amiga tiene el gatillo fácil y no es muy buena disparando. Igual tu pilaco de peligro. O su oreja. O media cabeta. Venga, hace una prueba de intimidación. ¿Quién de nada? Una de vosotras, el que quiera. Yo mismo, venga. Venga. El del puño, veía que se ha ido al cuerpo a cuerpo. Vale. Pues, obviamente, cuando dices eso, pues asustas. Mira hacia atrás. Dice... Yo le sonrío. Dice... No sé nada. Nos mandaron aquí de la madriguera del dipper. No sé nada. Y mira, fíjate, tú no nos llevas la madriguera. Os lo dije. Vaya. ¿Y qué te mandó de la madriguera a buscarnos? Mi jefe. Dijo que tenía que matar a cualquiera que vienes aquí. Vale. Supongo que es si tonte no tengo ni idea de quién es tu jefe. ¿Quién es tu jefe? Mi jefe. Y te dice el nombre. Un segundo. Te dice un nombre, ¿vale? Que tú no conoces de nada, pero que Kane sí que conoce. ¿De acuerdo? Es... Pongamos que se llama... Es que... Por control aquí ahora. Kakashi, ¿vale? Y... Pues... Kane lo conoce como un jefe local yakuza, pero muy menor. Pero que... Le suelen encargar trabajos, sobre todo, de asesinatos. Sin que Kakashi, ¿no? Pues lo tenemos... Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo aquí. La madriguera. ¿O qué vamos a hacer con él? ¿Con este? Pues no sé. Que lo mande la dana de ver a un par de... Un par de años no creo que esté tan mal. Seguro que tiene alguna... Algún delito por el que... Por el que le están buscando. Me has dicho todo, soltadme. O a lo mejor faltas algo más que sangre la próxima vez que hables. Bueno, creo que nos están esperando en la madriguera. Hay que pensar bien cómo vamos a actuar. Pues sí. Porque si... A ver, si han mandado a... A estos dos a buscarnos es que saben quiénes somos. Así que entrar ahí pues vamos a tener un poquito difícil. Me gustaría conectarme en algún sitio para intentar conseguir un mapa de la madriguera para ver qué entradas tiene y por dónde podríamos acceder que no sea por la puerta principal. Vale. Pues ves un terminal que está además un poco lleno de polvo en la sala esta de mantenimiento en la que estáis ahí pegándole tortas al pobre este. y te conectas y haz una prueba de redes digitales dificultad 6. Digitales dificultad 6. Vale. Pues encuentras encuentras un mapa efectivamente del sitio que te ha dicho Kane donde está este lugar donde Kane no, perdón donde sabes tú vaya que está este lugar y te lo ha dicho el matoncillo este. y empiezas a mirar el mapa y ves que es un lugar que tiene acceso principal pero en la que hay hay una zona subterránea que igual podría ser fácil infiltrarse por ahí si no está bien vigilada. Puedo mostrar es decir la imagen la puedo poner en la pantalla para que la vean mis compañeros. Sí, sí, sin problema. Bien, pues os enseño os explico mira esta es la entrada principal y aquí hay una zona subterránea que seguramente no esté muy vigilada por la que podemos acceder. Ahora hay que pensar que vamos a hacer ¿vamos a entrar pegando tiros como dos como tres locos o vamos a intentar otra cosa? Hombre entrar pegando tiros es mi última opción. Con precaución siempre y más si han enviado esta gente aquí por eso no sería extraño que haya más. y que tengamos ahí una foto nuestra para que si los ves pegarles un tiro antes de preguntar. Y además he sacado bastantes éxitos incluso encuentras una imagen de una cámara y la haces una especie de hackeo una cámara de la calle donde se encuentra este edificio. y veis que en la parte frontal del edificio hay varias bueno está este estas calles con neones muy chillones y un montón de luces y veis que hay bastantes personas en la calle y os dais cuenta de que la gran mayoría tiene aspecto oriental y se parecen bastante al tipo de perfil como el que está aquí sentado como si estuviesen vigilando la entrada no si luego dicen pero es que dan malas palabras los orientales hasta ahí así que la yakuza mal asunto pues podemos entrar por esa segunda esa segunda entrada intentando encontrar un lugar de acceso que nos imagino que no estará cerca del local y si vosotros intentáis buscar ese acceso externo y yo entro por la puerta principal si la cosa se pone fea si se pone la cosa fea estaréis ahí para protegerme ya ya pero que tú mucha presencia de tu vida no le tienes a tu fila creo que puede ser una buena forma de intentar conseguir algo de información presentarme allí ver qué está sucediendo y si la cosa se pone fea confío en vosotros les hago una sonrisa no me gusta ese plan ni a mí ni a mí entonces que no sé bueno mientras imagino que estoy hablando todo esto delante del tío que estáis sentados no 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 a un ladito que no nos oiga no te jodas que se escape y se lo cuenta al otro no no a un ladito a un ladito lo vamos hablando pues dame un segundo pues podemos dejarla aquí que la haga en compañía y mando a los compañeros uniformados a por él y vamos para allá y usas tu autoridad para entrar aunque con la yakuza lo veo complicado ese plan es casi peor que el mío exacto ese plan es casi peor que el suyo cómo decírtelo no a ver no creo que mi placa vaya a abrirnos la puerta puede que nos llevemos un un par de disparos antes ya o entramos en plan ya que si cobas o entramos por la parte de abajo sin que nos vean en sigilo siempre exacto solo veis una salida a hostias de este punto yo sigo pensando que podemos conseguir más intentando evitar el confrontamiento a ver mi idea a ver yo creo que sí pero si entramos por la puerta principal vamos a entrar a hostias nos han mandado hostias a matarnos vamos a entrar a hostias si entramos por la otra parte que imaginamos que no haya nadie vigilando como has dicho pues ahí yo creo que podemos tener un poquito más de de posibilidades yo no sé cómo lo veis la cosa está clara en este tipo de locales lo que se hacen son trabajos en cargos de acuerdo el que haya hecho estas modificaciones en el vídeo no es el autor de lo que sea que haya sucedido simplemente yo creo que lo han contratado que esté la yakuza metida por medio me hace todavía sospechar más pero entonces el que lo ha hecho sabe sabe quién se lo ha mandado que será el la parte o sea es el pico de la pirámide exacto por eso no me gusta la idea de entrar a tiros porque un tiro a la persona que ese puede ser el único que sepa quién lo ha contratado nos deja con menos opciones por eso por eso mi opción no es entrar por la puerta sino entrar por la secundaria que yo no sé cómo lo verá a mí me gustaría intentar ambas opciones si no os parece bien pues adelante yo si no tiene mucha preciosa tu pila ni a tu funda por mí pues ir por arriba nosotros intentaremos salvarte la vida pero no prometo nada si no llegamos a tiempo daremos un bonito funeral si te pillan si te pillan eso va a ser una masacre no creo que quien tenga disponibilidad suficiente para sacarnos a todos de allí por la buena aunque igual alguna patrulla policía por allí cerca de apoyo podría venir bien por si acaso bueno por poder podríamos como veo que seguimos en una encrucijada vamos a voy a haceros caso y nos meteremos a escondidas por donde bueno pues nada al final decidís ir hasta esta madriguera del viper este lugar que pues eso con este con estas luces brillantes de neones en el exterior donde pues ya sabéis por la información que habéis obtenido que es un lugar donde se hacen puestos hackeos a la pila y que está ahora mismo en su parte frontal pues ahora mismo atestada de yakuza pero vosotros os metéis por los subterráneos encontráis un lugar igual una alcantarilla o un lugar para colaros por la parte de abajo y gracias a los mapas que descubriste pues encuentras un un hueco para colarte para colaros por el sótano de hecho tu tira ha sido tan buena ya os lo digo que encontráis un hueco para colaros en ese lugar en esos pasillos y no encontráis en principio a nadie al entrar de hecho lo único que escucháis es el tumbido eléctrico de los procesadores y no hay más iluminación en el interior del lugar que el resplandor de las solopantallas cuando vais andando por esos pasillos de repente escucháis un ruido al fondo os escondéis en un recodo y vais a pasar una patrulla de los yakuza pero os escondéis muy fácilmente y nos ven ya en el interior no sabéis muy bien donde tenéis que ir pero bueno pero obviamente civil va a hacer una prueba en uno de los terminales de redes digitales de dificultad 7 para ver dificultad 7 7 si bastante más fácil entre comillas para ti sí redes digitales me has dicho ¿verdad? redes digitales pues venga epa que no que me equivoco 7 esto está chupado vale esa última tirada es la que es sí, ¿no? sí, sí vale es sacado porque han salido dos seguidas no, solo le da una ¿no? ah, no, vale que la anterior es digital vale sí, eso es 5 de 7 sí, sí vale, vale pues nada tú ves que el hardware eso te indica bueno la pantalla te indica primero que estás en el sitio que buscabas y luego que tienes que seguir simple y llanamente unos cables serpenteantes concretos y una serie de LED y proyecciones holográficas que os conducen hacia el lugar que estáis buscando concretamente de hecho tú cuando os vais adentrando en ese edificio te das cuenta de que los cables más que están destinados a la comunicación están destinados a evitar las interferencias inalámbricas para que no haya acceso externo y no haya filtraciones desde el exterior al interior de hecho conforme vais andando por allí y vais pasando habitaciones y vas viendo equipos que hay por allí no te preguntas cuántos virus y cuántos programas de dipping se habrán hecho aquí seguramente sea incontable finalmente llegáis a una puerta y tú sabes que al otro lado de esa puerta es vuestro destino vale ¿qué hacéis? abrís me giro y me dirijo a a Kane y le digo aquí está lo que buscas hasta que llega la madriguera de conejo perfecto me acerco a escuchar un poco a ver si se escucha algo vale pues te va a decir la percepción imagino que es percepción aquí no sé percepción no es detección perdón detección sí detección yo vigilo por el pasillo por si alguien se va acercando pues no se escucha absolutamente nada en el interior perfecto se ve todo tranquilo saco la katana o si viene alguien y empiezo a abrir la puerta escucháis ese ruido metálico al desenvainar su arma y de repente veis esa katana absolutamente brillante en sus manos de hecho vamos a aprovechar y vamos a enseñar esta imagen con los tres ahora mismo a punto a abrir esa puerta con la katana con la katana en las manos mientras civil le mira como diciendo y eso y que vigila si por si algo no viene por ahí que no vienen no vienen maldadas pues abrís la puerta que se abre con un pequeño un pequeño como ruido ruido electrónico y veis una cabina privada con cables que serpentean por el techo y luces que parpadean erráticamente aquí y allá y veis una cómoda silla de ruedas de respaldo alto frente a numerosas pantallas que reproducen en bucle vídeos de la cara de Victoria Lake en muchas actuaciones y grabaciones y de hecho en una de ellas veis un programa que claramente es un programa de edición de vídeo que parece desde donde estáis de la puerta que efectivamente es el programa que se han usado para modificar veis que habéis llegado habéis llegado al lugar lo que no lo que no sabéis por qué está ahora mismo parece que sigue editándolo la persona que está sentada en esa silla ¿qué hacéis? aquí la experta esta es es y lo único que puedo hacer es sacar el arma y ponerse al que esté en la silla y decirle que se esté quieto te acercas por detrás ¿no? sí todo sigilosamente que se pueda vale vestida sigilo dificultad 5 a ver dónde está sigilo a ver ¿dónde estaba sigilo? hay sigilo ¿no? still ¿no? en percepción sí el tercero de la primera columna sí still uff muy mal esto va a ir tienes que ver tú ten fe en el lado no, si yo tengo fe en el lado lo que no tengo fe es que vale, venga pues ya está ¿qué en esta? empiezas a andar pisando entre los cables con mucho cuidado le das la vuelta a la silla para apuntar a la persona que está ahí y le dices quieto ¿no? sí vale le pongo la pistola aquí que como se le vaya un disparo se le va la pila vale pues le pones esa pistola ahí y de repente cuando giras ves que te encuentras una funda masculina amarrada a la silla con la vista clavada al techo y ves una especie de cable enrollado al cuello y un orificio en la cabeza aparentemente de un disparo ¿te vas a adelantar? sí a ver ¿puedo descargar el archivo del vídeo? para quedármelo yo como cueva sí sí, de hecho ahora mismo con lo que hay en ese ordenador ya podéis seguramente seguro 100% exonerar a Victoria sí, pero tenemos que saber quién le ha mandado hacer el vídeo sí, pero yo quiero el vídeo yo quiero quedarme el vídeo para mí y sin que esto sea mejor vale pues sin problema nada aquí a ver necesitar para exonerla lo deberíamos grabar a la señorita y ¿quién coño le ha mandado hacer eso? este está claro que le mandaron hacer el trabajo y luego han acabado con él seguimos sin saber quién o no a lo mejor tiene guardado alguna transacción en su equipo ¿la pila ha sido inventada? buena pregunta que si no lo tenemos ahí lo puedo entregar hace una tira de investigación dificultad 7 investigación o puede incluso haberse grabado como le mataban hay cámaras en el sitio exacto hay cámaras en el aquí no hay cámaras este lugar está hecho a prueba de que no haya ninguna prueba de nada de lo que sale aquí yo no sé mentira tú no sabes mentira empiezas a mirar y no ves nada raro buena bueno lo de la pila ¿tiene la pila en perfecto estado? la pila está está destruida joder esos son profesionales para que no para que no le podamos interrogar pues tiene que haber alguna pista exacto tiene que haber alguna pista me pongo a trabajar de los archivos que hay en el ordenador a ver si ha recibido este trabajo por algún tipo de comunicación por mail o el sistema que se use vale pues una prueba de análisis de datos dificultad 4 análisis de datos dificultad 4 esto está hecho ya por uno fallas pues no encuentras nada es extraño no han dejado rastro pero bueno no hay duda eso sí no hay duda de que habéis encontrado una prueba que va a exonerar a victoria eso sí lo que parece es que se os ha escapado entre los dedos se os ha escurrido entre los dedos ¿quién ha sido el culpable de esto? y antes de de despedirnos ya con este misterio porque ¿qué habrá ocurrido aquí? ¿quién será el que está detrás de todo esto? ¿quién será la mente maestra? ¿quién será la mente maestra? que ha intentado incriminar a victoria ¿qué habrá ocurrido con todo y cada todas y cada una de las cosas que tienen vuestros personajes escondidas? bueno si queréis descubrirlo de todas maneras antes de dar por finalizado a esto vamos a ver qué es lo que va a hacer cada uno de los personajes vamos a preguntar qué va a hacer cada uno de los personajes ahora con esta información y a partir de ahora vamos a empezar al revés de lo habitual vamos a empezar por el hombre de la katana ¿qué va a hacer Kane a partir de ahora? pues Kane va a ir nuevamente con Victoria a hablar seriamente con ella ver intentar descubrir exactamente quién la intenta incriminar porque al fin y al cabo en la yakuza algo que me toca bastante y ella lo que te dirá es Kane tenemos que encontrar a mi hermana efectivamente y ahí se queda suspendido esto pero ¿y Sybil? ¿qué va a hacer Sybil? yo voy a hacer dos cosas por un lado analizar al máximo este vídeo que he descargado con la grabación y las modificaciones me gustaría saber si puedo encontrar algún tipo de firma o podría llegar a averiguar quién era la persona que contrataron para este tipo de trabajo e intentar acceder a quien de su círculo y quiero preguntarte una cosa ¿vas a usar este vídeo en la noticia de tu trabajo? pues yo creo que sí vale pues yo imagino al cabo de la semana información de último momento en el tabloide en el que trabajas donde hemos encontrado un vídeo que demuestra la inocencia de Victoria de Victoria Lake y hemos conseguido información y exclusiva exclusiva tenemos el vídeo lo pondremos mañana en nuestro tabloide y pues obviamente se van a forrar tus jefes gracias a ti y por supuesto a ti no te va a faltar el trabajo y ya sabes Sibyl quedará siempre te quedará esa espinita de encontrar la información e intentar demostrar quién ha sido la persona que ha hecho esa modificación a ese vídeo que por supuesto pues estará detrás de todo esto porque a pesar de tu trabajo y a pesar de lo que te gusta hacer y de la forma que tienes de ganarte la vida no hay duda de que quieres averiguar quién ha sido el que ha hecho esto y por último tenemos a el policía a Ken ¿qué va a hacer Ken con todo esto? ¿qué va a hacer Ken con todo esto? pues se lo a ver se lo toma personal primero porque la Yakuza lo han mandado a dos tíos a intentar matarle por algo que supuestamente no es real que posiblemente lo hayan provocado ellos así que Ken se lo va a tomar muy personal y va a estar investigando a ver qué narices quiere realmente la Yakuza con todo esto muy bien va hasta ahí es más al colega que está vivo le va a hacer le va a gustar mucho pasar tiempo en la nevera y al que no está vivo le va a gustar mucho estar en virtual muchas veces muy bien bueno pues tú cuando vas a la comisaría Kevin Hastings tú bueno tú ya sabes tu contacto va a decirte que está muy contento por lo que has hecho pero que tengas cuidado que ya sabes que la Yakuza tiene sus tentáculos en lugares muy peligrosos y que te has ganado ahora muchos enemigos ya los ya los conseguí cuando tomé la placa bueno pues perdón ¿quieres decir algo? no que digo que uno más uno más uno más bueno pues ahora sí que sí hemos acabado esta aventura decir que bueno la aventura continuará continuaría en una futura campaña de Altered Carbon que se llama tengo por aquí apuntada campaña que se llama Ciudad Bahía Confidencial donde podríamos quizá averiguar qué narices ha ocurrido aquí por qué ha ocurrido bueno pues sí igual podéis averiguar en el futuro pero nosotros vamos a acabar el vídeo aquí ha sido la verdad muy divertido muy divertido de quitar la música ya muy divertido compartir mesa con vosotros me lo pasas muy bien ha sido una interpretación ahora un montón lo único malo los nombres ¿no? lo de Ken y Ken pero bueno pues esos son nombres elegidos por los creadores ha sido pues ya sabéis habéis visto el sistema perfectamente no hemos usado al final no habéis usado ningún punto de influencia no pasa nada y obviamente aquí pues habría que usar puntos de campaña ahora si jugásemos una campaña y en función de los puntos que tuvieseis pues bueno pues harían una cosa u otra pero no vamos a alargar más el vídeo les lo hemos pasado muy bien muchísimas gracias a los tres ha sido muy divertido espero que lo hayáis pasado bien todo el mundo que nos estáis viendo por supuesto decir bueno deciros presentaros antes ya de finalizar presentaros vosotros uno a uno individualmente decir quiénes sois en qué redes sociales os pueden encontrar si queréis lo que queráis empezamos ahora vamos a empezar al revés vamos a empezar por Atriel que ha llevado a Ken Morita alias El Policía si eres El Policía orecito mío vale pues en redes sociales soy Atriel DeLorean me podéis encontrar en Twitter también en más sitios pero no no tiene nada que ver con rol y bueno próximamente organizaré campaña si hay suerte y pues así que si me queréis seguir suelo contar muchas chorradas y en Instagram hablo de mis gatas muy bien pues suena muy divertido ya la hemos conocido por aquí por el vídeo así que pues ya sabéis seguid a Atriel en redes sociales y continuamos con en este caso Moebius con con Sibyl que ya ha llevado a Sibyl Green presenta de tú mismo por supuesto que también bueno me llamo Raúl y me podéis seguir en redes si queréis en arroba en Twitter arroba reglas y en el canal de sin reglas ya lo loco que tengo de juegos de mesa y también si os gustan los podcasts ahora formo parte del equipo de más madera que es conocido por todo el mundo con Edgar y Misup y ahora estoy grabando con ellos también cada dos semanas bueno pues pues también aquí queda esa presentación y por último pero no por ello menos importante tenemos aquí a Manuel que ha llevado a Kane Sugitani Manuel preséntate muy buenas soy Manuel y bueno a mí me pueden encontrar como en Twitter como adroba netfreak aunque no solamente mía es un grupo que tenemos y cualquier duda cualquier cosa allí estamos a lo que haga falta bueno pues tres magníficos jugadores que ha sido un placer compartir mesa con vosotros y ahora pues hablo un poco de mí también yo soy Jota ya me conoceréis todos por bueno espero que me conozcáis unos cuantos por el canal de Freaky Guías arroba Freaky Guías o sea no tiene mucho misterio y nada pues ahí tenéis también pues puestos tutoriales vídeos de rol y donde partidas de rol partidas de juegos de mesa partidas de todo así que yo creo que con esto estamos todos ya presentados decir que pues agradecer por supuesto a Debir la oportunidad que nos ha dado de pues de jugar este rol and play estrenar además esta partida ha sido lo digo de verdad sinceramente muy divertido jugarla y pues decir la red social de Debir que lo tengo por aquí apuntado ya sabéis arroba Debir Iberia pues tanto pues en Twitter Instagram imagino todas las redes sociales arroba Debir Iberia no olviden en este vídeo por supuesto aquí en Debir TV dejar su like decir me gusta suscribiros y si conocéis si queréis conocer esto estoy viendo por aquí si queréis conocer más el catálogo de Debir entrad en www.debir.com que no se nota que estoy viendo a la derecha y ya lo dicho sí que sí pues daros un abrazo muy fuerte a todos y espero que nos veamos pues nos veremos seguro no si no conmigo con otros muchos magníficos máster que veréis por ahí no digo que yo sea magnífico digo que los otros son magníficos aquí en las partidas de Roll and Play en Debir TV nos vemos adiós chico un placer chico chico